Mirá, hace ya 21 años, tenía solo 16 cuando hice el primer tatuaje que obviamente fue con máquinas caseras, como métodos súper autodidactas porque no había mucha información, porque me sacó el barbisco porque de alguna u otra manera estaba difícil conseguir material en aquella época pero bueno, ya han pasado 21 años y nada, fue una decisión que tomé después de haberme hecho mi primer tatuaje, cuando regreso de Santa Fe de la ciudad dije no, esto es para mí, voy a empezar con esto ¿Y dónde te formaste? ¿Esto se estudia? ¿Se practica? ¿Cómo es? Mirá, en realidad no hay una escuela o una facultad como para ir a aprender a hacer tatuajes hoy la realidad es que ya hay mucha gente como yo y inclusive más viejas que yo, que hace 30 años que tatúan entonces, en aquel momento si era como más autodidacta quizás no había internet para absorber un poco de información algún tutorial como hacen hoy los chicos, las nuevas generaciones de tatuadores la realidad es que uno fue haciéndolo solo, a prueba y error y nada, siempre con esa mirada hacia ese camino constante de querer ser, de querer lograr, de poder hacer un trabajo aceptable y con todos los cuidados que requiere y todas esas cuestiones hoy, el consejo mío para todos los chicos que han pasado por acá es aprender a tatuar, buscate a alguien que tatúe que ya tenga su experiencia andá, mirá cómo lo hace, preguntarle y bueno, después como cualquier expresión artística hay un camino que vos solo tenés que inclinar a donde más te guste que más disfrutes digo los estilos, si te gusta color, si te gusta el negro pero hay como una técnica de tatuaje que se necesita así alguien que ya la tenga con más experiencia, viste y hay algún lugar, por decirte, donde se empieza a practicar o directamente se va a la piel mirá, la realidad es que en aquel momento probábamos en frutas, como si fuesen en naranjas en verduras como calabazas después hubo así como una pequeña información del cuero de cerdo que es muy parecida a la piel humana y algunas pruebas eran ahí y después ya la piel de uno que empezaba con uno mismo en las piernas o en algún lugar que podía y después de un conocido, algún hermano, algún primo que aceptaba hoy, la realidad es que ya hay materiales sintéticos como piel sintética como quizás los pibes proban en goma eva en distintas cosas parecidas a la piel y después dar el salto a la piel, viste hoy es más común que la gente se tatúe que en aquella época si, si, el tatuaje ha hecho un cambio muy grande cuando yo comencé a tatuar, que era año 99, 2000 la realidad es que el tatuaje quizás todavía en el pueblo nosotros en San Carlos que en aquel momento todavía creo que era pueblo estaba re mal visto en las ciudades ya se usaba un poco más pero nada que ver a hoy que hoy lo usa todo el mundo todas las edades, todas las clases sociales digo, hizo un cambio muy grande hará unos 10 años claro más o menos ¿en qué sector del cuerpo por ahí elige más la gente tatuarse? ¿qué es lo más común? mirá, hay una realidad que tiene que ver con que el tatuaje va generando como que a mí no me gusta como tatuador pero va generando como modas según los tiempos que corren claro entonces por ahí está de moda el tribal por ahí está de moda el tatuaje tradicional por ahí está de moda la manga japonesa ahora están de moda por ahí un poco más los tatuajes de mandalas con puntillismos con estilos nuevos que son el blackboard, el dogboard entonces como que va cambiando un poco todo el tiempo pero generalmente lo que más se usa es los escritos como las frases claro cosas que de alguna u otra forma la gente quiere representar algún sentimiento sea de alegría o de dolor pero no hay como algo para decir mirá, esto puntualmente es lo que más se usa y es bastante abierto y en parte del cuerpo por ahí predominan más los brazos y las piernas sí, predominan más los brazos y las piernas más que nada los antebrazos, hombros las piernas acá en la parte de las gambas y las partes más sensibles por ahí para el que quiera saber o las más dolorosas y menos dolorosas también mirá, lo más dolorosa es siempre la piel que está como no tan expuesta a los roces como si fuese las partes internas de las costillas las partes de adentro de los brazos claro donde la piel está como más defendida por el mismo cuerpo donde el sol no pega tanto donde no se curte el cuerpo y los brazos es donde menos duele por eso lo tenemos lleno nosotros es como que es una piel más dura entonces no es que no duela nada pero sí duele mucho menos que la piel es más sensible contanos Martín ¿qué es Tattoo Family? Tattoo Family es una idea que surge cuando yo tenía 10 años atrás una noche con un amigo tomamos como la decisión de decir vamos a comprar un colectivo y vamos a hacer un tour de tatuaje por eso fue primero fue el nombre Tattoo porque en ese momento yo no tenía familia aún no se lleva adelante el proyecto en ese momento y se lleva cuando yo ya tengo familia hace dos años atrás que comienzo con esta idea que le doy vida a esta idea en verdad porque la idea hace 10 años entonces ya dejó de hacer Tattoo para hacer Tattoo Family por incluir a Vicky mi compañera y a mi hija Lelie en ese momento y la idea era llevar el tatuaje a distintos puntos de la Argentina compartiendo quizá el conocimiento de Hugo y la experiencia y aparte de poder pasear con la familia y conocer lugares bueno lo hicimos hicimos dos o tres meses en la Costa Atlántica recorrimos Santa Teresita Villa Gesell Pinamar Caliló fue fantástico fue re aceptado en todos lados el bus Tattoo y bueno después tuvimos este problema de la pandemia que es mundial y que nada no podimos más generar ningún tipo de viajes entonces como que no es que se rompió la idea sino que está ahí como estancadita claro y como como hacías en realidad para tomar los turnos y eso vos hablabas con un colega y él anunciaba que ibas a ir o solamente ibas con el colectivo y ya tenían los turnos distintos lugares lo manejé de distintas formas Villa Gesell por ejemplo Damián de Brother Tattoo que es un estudio de tatuaje muy grande que hay ahí en la costa en Gesell justamente él me dio una mano más que nada con la ubicación del colectivo y sí con meterme en el mundo del tatuaje Gesellino por ejemplo de alguna manera después me las había arreglado solo por ejemplo en camping como en Santa Teresita que ahí sí la gente veía que el colectivo decía tatú me preguntaban si yo tatuaba porque me habían todo tatuado y cuando me dijeron el estudio de tatuaje que había alrededor del colectivo claro flasheaban y bueno al que le gusta realmente esto y colecciona piezas se llevaba alguna ¿viste? claro y vos como tatuador viajás solo me decías con tu familia pero no estás con colegas estás solo vos no el proyecto que cuando si Dios quiere todo esto pase y todo vuelva a la normalidad la idea es sí compartirlo con tatuadores ya sea colegas míos y a los lugares que lleguemos invitar al tatuador del lugar al local para que puedan ser parte del proyecto también dejar alguna pintura en el bus y bueno compartir algunos tatuajes para quedarnos ahí con fotos y anécdotas ¿no? y aquí en el local ¿qué otros chicos te acompañan también? bueno hoy me acompañan Bruno Alanda que es un chico de acá de San Carlino que ya hace unos 4 años que está tatuando él aprendió acá fue muy poquito el tiempo que tuvimos separados pero en estos 4 años trabajamos mucho tiempo juntos hoy en el presente sigue conmigo acá y nuevo está Nicolás Estangaferro que él también hará unos meses que se mete en el mundo del tatuaje y comparte el espacio con nosotros y también se sumó Vicky mi compañera que con esto de la pandemia y quizás entre comillas el aburrimiento de estar encerrado en aquel momento nada le fui compartiendo data le fui pasando un poco de información se recontraganchó y bueno está haciendo tatuajes más que nada chiquititos finitos delicaditos y encontró también ella en el tatuaje como también una forma económica de resolverse y a la vez de compartir también ¿no? recién me decías que Bruno Alanda por ejemplo aprendió acá por decirlo ¿te sentís un tanto referente en este rubro? mira es difícil viste decir eso porque ahí como que el ego se viene de golpe ahora lo lindo es sentir que que todo el tiempo ya sea chicos y chicas de San Carlos y quizás de lugares de los alrededores como Galvez como una chica de Digocio que viene que vengan a buscar información de tatuaje que vengan a preguntarte cosas y que uno tenga la facilidad de poder responder y el conocimiento de poder compartir eso con seguridad y con respeto obviamente pero siempre como muy seguro porque lo hizo a prueba y error sabe que es lo que va a pasar si está mal y sabe que es lo que va a pasar si está bien entonces compartir eso si te hace sentir decís bueno Che Martín algo bien hiciste porque pasaron un montón de años y que los chicos se acerquen y que Walter Valdos Santi Cornalia Bruno Alanda y todos los chicos que tatúan acá el chico de Pierini el que no me quiero olvidar de nadie el Dani Nauneri los quiero nombrar a todos porque todos están trabajando del tatú todos de alguna o de otra manera se llevaron un poquito mucho o media información de acá y eso te hace sentir bien obviamente excelente bueno Martín muchísimas gracias por este rato que tuviste para la nota y mucha suerte para lo que se viene bueno muchísimas gracias a ustedes porque siempre que pasan me hacen alguna notita a Freddy a toda la gente ahí del cable bueno a vos que te conozco hoy la verdad que un gusto y nada muchas gracias a ustedes